Ante todo, reiterar el saludo que ha hecho al principio de su intervención el representante de Ciudadanos respecto de todas las diputadas y diputados que integran esta Comisión de Justicia. No quiero insistir en argumentos que ya se han valorado, pero permítaseme, retomando la exposición que ha hecho la representante de Esquerra Republicana de Cataluña al defender la propuesta de que efectivamente se derogue en la pena de prisión permanente revisable, en hacer una mínima referencia a la exposición de motivos de la ley orgánica. En la exposición de motivos de la ley orgánica por la que se introdujo esta pena en el Código Penal se hacía referencia a una demanda ciudadana y como una forma de que los ciudadanos recuperasen la confianza en la Administración de Justicia, retomando o glosando a algún acreditado autor de textos jurídicos, en ningún caso la demanda ciudadana puede ser motivo o justificación de una modificación de la legislación de tanta gravedad como la de la introducción de la cadena perpetua o, si queremos llamarla con ese eufemismo a los que somos dados últimamente en el lenguaje jurídico en este país, prisión permanente revisable. Insisto en hablar de la exposición de motivos, porque cuando además se estudia el catálogo de delitos a los que es aplicable esta nueva pena, pues comprobaremos fácilmente que lo que hablan de demanda ciudadana y de confianza ciudadana no es ni más ni menos que un nuevo ejemplo de lo que durante la pasada legislatura se hizo en el Código Penal, que no es otra cosa que el populismo punitivo. Es decir, todos aquellos asuntos que salen en los medios de comunicación provocan inmediatamente la reacción. La reacción consiste en la modificación de los textos legales y, en el caso del Código Penal, como siempre, de su endurecimiento. Verán, se ha dicho y lo vuelvo a repetir, tenemos uno de los índices de criminalidad violenta más bajos de la Unión Europea y, sin embargo, tenemos una de las poblaciones penitenciarias más elevadas y con reclusos que cumplen los más largos periodos de prisión. No solo tenemos la prisión permanente revisable, tenemos también el cumplimiento sucesivo de aquellas penas que son susceptibles de hacerse. Tenemos población penitenciaria por encima de los 65 años, intolerable e incomparable con otros países de la Unión Europea. Realmente lo que demuestra la introducción de esta pena, realmente lo que demuestra el catálogo de penas, realmente lo que demuestra la existencia de esta abundante población penitenciaria en España es el fracaso de todas aquellas penas alternativas a la prisión. Por lo tanto, no nos amparemos en que es una demanda de la sociedad. Tampoco la demanda de la sociedad tiene que tener una respuesta legislativa inmediata. La pena de prisión permanente revisable va contra la Constitución. La pena de prisión permanente revisable infringe lo dispuesto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y, por supuesto, desatiende todo lo que España ha firmado en convenios internacionales sobre la prohibición de penas y del trato degradante inhumano. Por lo tanto, está clarísimo que vamos a apoyar favorablemente la propuesta del Grupo Esquerra Republicana de Cataluña para la deliberación de dicha pena de prisión permanente revisable. Gracias.